Inter-Miami va a esperar el último momento para ver si Lionel Messi es fit to play in Wednesday's US Open Cup Final against Houston Dynamo, coach Gerardo Martino Salieron cuando ustedes se fueron, por eso no lo dicen. Esperamos hasta mañana Michelle, vamos a esperar hasta mañana. Jordi difícil, pero vamos a esperar hasta mañana. Hasta último momento esperaremos a ver la definición que tomamos. Sí, tiene que ver exclusivamente con la final. En un partido de liga de 34 fechas no correríamos ningún tipo de riesgo, pero claro que es una final, en definitiva son 90 minutos o 120 minutos que te separan de un nuevo título y tiene lógica que esperemos lo que tengamos que esperar y que corramos los riesgos que tengamos que correr. Si fuera otro tipo de partidos no correríamos ningún riesgo. El partido de Miami todavía está perdiendo con Messi en la pared y Martino dijo que no consideraría jugar a los 36 años si no fuera una final de la Copa. Si estamos evaluando la posibilidad de que él juegue mañana, de ninguna manera pensamos que él no pueda estar en lo que resta de liga. Ahora cabe la posibilidad de que el departamento médico nos diga, corremos riesgos tanto tiempo, seguimos corriendo riesgos y decidamos no correrlo. Pero hoy en principio no pensamos en un escenario donde él esté fuera de los cinco partidos. Messi fue sustituido en Inter's league match against Toronto FC before halftime with an unspecified injury y missed Sunday's clash against rival Orlando City. El partido de Miami tiene una característica para dar otra cosa al equipo e intentar ser mejor equipo y estar mejor preparados que ellos. Tiene la ilusión y la gana de poder llegar, de poder ayudar al equipo y de poder ganar un título. Pero, como hemos hablado antes, la experiencia y el conocerse va a saber hasta qué punto va a poder o no. Está claro que en una lesión así cada día es un punto a favor de él y de que pueda estar. Pero también tenemos, como hemos visto, la experiencia de que ya le volvió a pasar el otro día, después de descansar un partido con Argentina, con nosotros en Atlanta. Y aún así, cuando parecía que todo estaba bien, pues volvió a pasar. Entonces, yo creo que él mejor que nadie va a saber lo que tiene que hacer, cómo se siente, cómo le han ido estos días haciendo cosas en el campo. El capitán, гл para la U.S. Open Cup final cuando su equipo se va a ir a claimar el segundo título después de ganar la Liga Cup de la semana. El 7-tino Ballon d'Or ha sido 11 goles y ha sido 5 asistos en 12 games para Inter Miami desde su arrival de Paris-et-Germain en julio. ¡Gracias!